¿Por qué te vas de mí? Porque a decir verdad que yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la tempestad y tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Porque a decir verdad que yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la tempestad y tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida